¿Hace cuánto tiempo usted está conviviendo con ese mismo problema? Esa situación que quita su sueño, su paz o su dinero. ¿Hace cuántos años usted gasta energías para resolver algo, pero todo parece solamente empeorar? Hoy a los 20, 30, 40, 50 años o más, usted mira para atrás y solo logra ver una cosa de sufrimientos y luchas. Son muchos esfuerzos para alcanzar algunos momentos de felicidad, pero que parecen haber sido apagados por tantas decepciones y frustraciones a lo largo de su trayectoria. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, son varias horas de trabajo, en el tránsito, en filas, en redes sociales, horas perdidas. ¿Y usted qué ha hecho con los 1,440 minutos de su día, con los 7 días de la semana, con las 52 semanas de cada año? El tiempo está pasando y devorando su ánimo, su juventud y sus proyectos. Ya estamos llegando a la mitad de 2017, pero nada de lo que usted planeó salió bien hasta ahora. En este exacto momento, familias que gastaron toda la economía de una vida para salvar a un ser querido, sufren por no saber qué hacer para liberarlo de una enfermedad, de un vicio, de una prisión. Madres que dedicaron toda su vida a sus hijos, pero las drogas los llevaron para un lugar de oscuridad. Ya son meses, tal vez años buscando en varios lugares, clínicas, médicos, tratamientos, pero la solución no llega. ¿Qué haría usted si pudiera cambiar toda su vida en apenas 90 minutos? ¿Usted no tomaría esa oportunidad? Puede parecer imposible, pero para quien ya perdió años, ¿qué serían algunos minutos más en busca de algo totalmente transformador? Este día fue reservado para usted. Esta es la oportunidad que usted ha buscado hace tanto tiempo, y ahora solo necesita 90 minutos para un cambio interior y exterior. ¿Qué le parece hacer una prueba? Usted no tiene nada que perder. No deje pasar una semana más, un mes, un año más. Serán apenas 90 minutos de su domingo, en el día 14 de mayo, a las 9.30 de la mañana. Para mostrar y probar que aún hay una forma de cambiar su situación, participe de estos 90 minutos transformadores. En Alameda 2558, esquina Abate Molina, y en todas las Iglesias Universal del Reino de Dios.